¿Hoy fue que lanzaste? ¿Karina? Hola, hola. ¿Hoy fue que lanzaste o cuándo lanzaste? Lo lancé anoche y recién hoy a las 7.40 fue que se activó la campaña y a la mediodía cuando estaba mirando me di cuenta que tanto los pagos iniciados como las compras estaban iguales. Ok, vamos a ver, corre para ver cómo, ok, dice que tenés 37 ventas, ok, para ver cómo estuvieron las visitas. 37 probos iniciados, ok. Ok, vámonos al administrador de eventos, porfa. Cuando configuraste el pixel y abre también tu hosting, porfa, para ir a ver cómo lo tienes. Esto mismo le había pasado a Bárbara, a Bárbara le pasó exactamente lo mismo tres veces. De hecho, la última vez lo hicimos aquí, de hecho la última vez hicimos con ella aquí la configuración de lo del pixel, no sé si recuerdas, lo hicimos con ella, lo hicimos otra vez desde cero y ya de ahí ya le funcionó. Ok. Métete ahí, métete ahí en el escritorio. ¿Tú qué estás usando? ¿Pixel Your Side? ¿Con cuál estás trabajando? ¿Estás poniendo el pixel directamente en el head? Cuéntame cómo lo configuraste, los eventos y todo. ¿Te acuerdas que había hecho dos landing? La que tenía con video, no la puedo usar porque no me carga muy rápido, no sé cuál es el problema, entonces decidí usar la otra que no tiene video, solo tiene una imagen, ¿no? Y ahí entonces fue que me hice un lío. Ok, bueno. ¿Estás usando el pixel? Lo de la API, acá también lo tengo que sacar. Yo no he configurado la API todavía, te diré. Y yo antes usaba pixel Your Side y ya no uso pixel Your Side, no uso pixel Your Side, yo solo uso header and footer, que es el que tengo configurado y ahí es donde tengo mis pixeles y con cada uno con un snipper. Si quieres utilizar plugin, bueno, yo Pixel Your Side no lo utilizo, utilizo ese plugin o si no, no utilizas plugin y tu pixel lo agregas en el head y de cada una de las páginas, ¿verdad? Pero lo ideal es utilizar la menor cantidad de plugin en nuestro hosting. Porque yo tengo, o sea, lo tengo esto, acá sí está instalado el plugin, el pixel. Y también lo tengo entonces en el head, me parece. Entonces ahí se te está duplicando. Por eso es que se hay. Ajá, y tú tienes Divi, en el Divi también en integraciones lo tienes. Claro. Acá. Sí, claro, lo estás duplicando todo. Ajá. De ahí tienes que quitarlo. Acá. Claro, sí. Ajá. O sea, o lo uso acá o en el pixel Your Side. Ajá, exactamente, sí. Porque entonces se te duplica. Por eso es que se duplica. Ajá. Si lo vas a utilizar directamente aquí en el head, entonces en cada una de las páginas que vayas a hacer, ¿verdad? Cada vez que vayas a hacer una página nueva, tienes que agregar el pixel, ¿de acuerdo? Porque como no te lo va a estar trajeando ningún plugin, entonces lo tienes que agregar en cada página. En cada página. Agregas un módulo de código y ahí pegas el pixel. Y ahí listo, ¿verdad? Y así no utilizas Pixel Your Side. Pero, eh. O si no, entonces lo quitas de acá y lo dejas solo en Pixel Your Side. Pero acá no lo estás trackeando a nivel dominio, solamente es en una página. Por eso, porque si lo dejas aquí, este a nivel dominio te va a trackear todas las... Ese mismo pixel te lo va a trackear en todas las páginas que tú añadas, ¿verdad? Sí. En cambio, si tú lo haces en el head de cada una de las páginas, agregala como módulo, entonces en cada página te va a trackear, digamos, cada pixel diferente que hagas para cada página. Si tú lo haces aquí, este pixel te va a trackear en todas las páginas. Yo por eso uso el header and footer que me parece fantástico y cada uno pues voy agregando un sniper y le voy agregando en cada página específica que quiero que me traquee. Y el header and footer que es otro pixel, hay otro plugin. Es un plugin, exactamente, pero solo con ese trabaja, solo, solo con ese. Ya no tienes que agregar ninguna integración aquí en el Divi ni en ningún lado, sino que solo allá es súper práctico, súper sencillo de utilizar y funciona de maravilla. Este es el que yo utilizo y ese fue el que le recomiendo. Bárbara lo había hecho tres veces de esta forma que lo estás haciendo y le recomendé que, porque yo antes este lo hacía, yo lo trabajaba de esta forma y me funcionaba muy bien, pero luego probé ese y me funciona muy bien y lo tengo más ordenado. Entonces le recomendé a Bárbara usar ese y ese es el que empezó a utilizar y ya problema solucionado. Y entonces que tendría que bajar ese plugin. Sí, sí, métete ahí en plugins. Entonces para ver cuáles plugins tienes. Ok. Bueno, entonces en este caso desactiva el Pixel Your Side. Sí. Y bueno, dale a añadir nuevo. A ver, ese. A ver, ese. ¿Este? Ese mismo. Dale a instalar. Ok, vámonos ahora. Acá, acá te aparece, ¿verdad? Debajo de los ajustes te aparece, ¿verdad? Es este. Ajá. Entonces, ¿le vas a añadir nuevo? A ver. Ajá. Ok, entonces aquí en nombre, tú le pones el nombre de, en este caso, de la página específica que quieres trackear, le pones ahí el nombre. Salsa, página, landing, no sé, página. Cómo la tengas, porque tú tienes dos landing del mismo, entonces ahí le pones. Ay, qué cúbola. Es con imagen o video, pues para que sepas cuál es. Por eso salsa, imagen le pones. Ajá. Para que sepas que este pixel va a ser el de la imagen. Y luego al otro le pones video, pues para que sepas cuál es. Ok. Eh, mostrar en el sitio. Entonces ahí dale click. Acá. Ajá. Y ahí selecciona páginas específicas. Ajá. Y lista de páginas. Entonces ahí pones el, eh, dale click y se te va a abrir el caja la que tiene. Entonces ahí eliges cuál es esa la que vas a poner ahí. Ok. Perfecto. Ubicación ahí en la cabecera. Baja. Ok. Y en el snipper aquí agregas el código. Del pixel, el arco, ¿verdad? El que tienes allá en el head, ese lo agregas ahí. No, Franco. El que tienes en el divi, ¿no? Ajá. Yo incluso aquí tengo hasta el metatag y todo. Todo lo tengo ahí. Ok. Sí. 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 Mira, qué barbaridad. Los chiquillos no se han conectado, los demás. Ay, me ha pedido acceso. Ajá. 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 y los eventos ya también, tienes que sacarlos porque si no te los duplica ya los eventos los tienes que quitarte ahí ¿qué eventos? me parece que tienes ahí algo agregado este, ah bueno sí, este tienes que quitarlo estos, estos, el de iniciar pago y compras también, los tienes que quitar esos que tienes ahí en el código en el segundo, no este, no es que eso no, 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 estos de aquí estos, esos los tienes que quitar, todo eso por eso es que se te duplico todo ahí ya, ok y eso que tienes allí, bueno tienes lo del metatag y ese código arriba de qué de qué pixel es ese es un respaldo este ah ok, ok, está perfecto ese está bien ya guarda papa borra caché siempre que hagamos siempre, siempre que trabajemos en el en algo, algún cambio que hagamos en nuestro aquí en nuestro workbook siempre tenemos que borrar caché ok, listo entonces ahora este métete a tu página tienes el helper el pixel helper lo tienes que instalar ajá métete digamos abre otra página abre como que vas a ver tu página es para ver si te lo abre otra nueva pestaña y entra a tu página no, no, no pero desde el desde el navegador abre no, no, no por ahí no por el ajá que abrieras otra como que vayas a entrar y o pásamela para entrar y que a ver si la para entrar yo que sea de otro url de ahí la pasé bueno ya me está rico en cuanto está en GTmetrix Karina en A en A en A en A y en cuanto te dice que está el tiempo de carga eh ahí no me acuerdo pero si estaba bien esta ok no abre rápido no un toquecillo no unos segunditos ahí ok este mira ya el helper ya te lo detectó ves ves que ya quedaron ya quedó bien ya te detectó ya te detectó aquí yo ya la abrí que te detectó allá te lo está marcando voy a entrar como que voy a entrar al voy a entrar al como puede hacer un pago vamos a ver vamos a ver pago listo listo 37 dólares ok listo aquí ya me lo detectó ya te lo detectó abre ahí este el helper porfa ves ahí esta 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 es tu pixel este si si y este que se va aquí este que ves aquí obviamente es el de cuando uno entra hotmark verdad obviamente que va no el no traquea el pixel de hotmark verdad cuando uno hace pago iniciado que ya pasa a la otra parte entonces esa parte ya es hotmark entonces no se ve acá pero si lo detecta obviamente entonces ya quedaste bien ya aquí quedaste bien ya 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 listo entonces el pixel de hotmark ni lo actives porque entonces vas a duplicar otra vez todo listo y en mi recomendación quítalo desactívalo elimina porque en realidad no lo vas a necesitar ahorita y salte aquí métete a al al header and footer para enseñarte cuando quieras agregar otro ese es súper sencillo y a mí me gusta mucho trabajar con es donde está ahí debajo de ajustes ok ahí cada vez que quieras agregar un nuevo pixel le das añadir nuevo ¿verdad? añadir nuevo acá ajá exactamente aquí te van a ir apareciendo los que vas a tener claro ya listo ¿no le pusiste nombre? sí ¿por qué no te apareció con nombre? aquí este este uno ajá sí pero ponle nombre pues para que sepas que ese es ¿verdad? porque no te apareció el nombre ahí pero entonces cada vez que quieras agregar uno nuevo le das añadir un nuevo slipper y listo cuando si vas a utilizar luego después otro pixel para otro producto de acuerdo han caído ahí arriba y en páginas específicas ya listo ¿no? va te quedo ahí bien el código bájalo Karina por sí ok dale voy a actualizar porque vandaste allá ¿verdad? y borras caché y en este momento pues ya bueno ahorita no actives la campaña pues porque ya pasó la mayor parte del día ¿verdad? sí le voy a sí le voy a esperar un ratito este o si estás despierta a la medianoche pues la activas a las 12 listo listo gracias Maessi listo perfecto Karina con mucho gusto y éxitos ahí con esa campaña listo entonces sigamos vamos con Marjor hola Maessi ¿cómo estás? todo bien qué gusto tenerte por acá gracias bueno pues la idea hoy más que preguntas es como que me ayudes a revisar la landing y los creativos y si acerque una pregunta porque yo el año pasado yo soy la del curso de Olvida tu ex entonces yo lo que pasa es que el año pasado yo trabajaba ese tema y yo tengo una página creada donde tengo 1300 seguidores algo así pero no sé si es una página he estado como mirando no sé si la podemos ver porque me sale diferente a las demás yo la verdad no entiendo porque yo quería utilizar esa con un Instagram que tengo porque ahí tengo mucha información tengo seguidores yo quería utilizar esa pero entonces no sé si te la te la comparto y miramos si me ayudas no sé a mirar si es una página o no porque la verdad estoy ahí perdida ok eso es de la fanpage ¿verdad? sí ok listo ahí ya tienes la opción de compartir pantalla vamos a ver mira si yo entro aquí a mi Facebook como normal aquí es que pareciera que lo hubiera creado como un perfil pero no sé porque este es mi perfil normal si yo voy a entrar a mi perfil normal ok si yo aquí le doy en páginas aquí me aparece esa que se olvida a tu ex pero si ves aparece como diferente a las demás que tengo creadas es esta ajá pero pero a la hora que tú haces campaña te aparece esa página integrada en en el administrador ah no sé no lo he probado porque como no vamos a ver vamos porque si te aparece allá no hay ningún problema ah bueno entonces vámonos al administrador de anuncios es que eso es lo que quiero ver también porque yo no sé si porque si tienes esa página con mucho engagement esa es la que tienes que utilizar esa fanpage verdad lo ideal es que las fanpages estén siempre alineadas está inhabilitadas pero y esa 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 no la estás utilizando esa porque está inhabilitada esa me la me la habilitaron el año pasado por no sé ya eso fue hace mucho pero entonces sabes que yo aquí no no he revisado no 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 listo aquí me toca como crear crear uno para poder verlo y claro dale como vamos a crear vete allá a donde dice anuncios de una vez sí a la tercera es aquí sí a la tercera ok ahí sí 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 me aparece mírala dale dale click y mira con instagram a ver tienes que integrar instagram con esa nada más yo la integré aquí en el en el business suite mírala yo precisamente la estaba integrando pero no sé de dónde más ponerla entonces porque ya aquí la puse en el business suite pero no me está saliendo allá pero eso lo tienes que hacer desde desde el instagram desde el instagram te vas y le dice que quieres conectar esa cuenta con esa otra cuenta ah bueno listo ya entonces ahorita lo hago ya lo hice por acá pero entonces lo voy a hacer por allá ajá eso exacto eso es desde el instagram que ahí la integra y listo y ya te va a quedar integrada ahí pero si si la tienes entonces esa utiliza sí 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 porque tengo ahí personas me pareció bueno utilizar esa listo perfecto entonces ahorita ahorita dejo eso configurado perfecto ahora ahora vamos ah bueno vamos a verlo el botón flotante que también me preguntaste vamos a ver ah sí aquí está la página espera me entro primero para verlo el botón flotante porque no lo he podido configurar listo ¿dónde es? ok entonces cuéntenos tres puntitos igual chicos para que presten atención en esta parte para cuando les toque a ustedes configurar el botón flotante si les aparece en un json y no saben cómo hacerlo entonces te vas a ir acá ves que te aparece la lupa en a la par de guardar ah sí acá ajá ahí siguen unos bloquecitos ah sí métete ahí baja y ahí en las secciones te va a aparecer el botón flotante ves y entonces ahí te metes en la ruedita tentada esa y entonces aquí ya puedes poner tu enlace así ay listo y ahí ya lo pones ay yo ¿dónde lo tengo? bueno no ahorita lo pongo hazlo de una vez ¿sabes de una vez? sí sí yo creo que lo lo tengo por acá en estos botones lo saquémoslo de aquí listo vuélvete a meter ok aquí siempre cuando ponemos un botón en este caso sí y no tenemos un parámetro o algo aquí donde dice etiqueta de administración tú le pones nombre y le pones ahí ah bueno este ya lo tiene botón flotante para que cuando nos llegue una venta nosotros sepamos de qué botón nos vino la venta en este caso si la gente te compra botón flotante entonces te va a aparecer allá que del botón flotante te llegó la venta o del botón 1 o botón 2 entonces ahí uno sabe de qué botón es el que más le está funcionando a la gente la gente hasta dónde está viendo la información hay gente que compra del botón 1 hay gente que compra hasta abajo el botón flotante o hay gente que compra en el botón 2 entonces ahí nosotros sabemos y vamos midiendo cuál es la parte pues de nuestra landing que más impacto tiene ¿verdad? entonces para ahí entonces uno dice ah aquí puedo poner un poco más de escasez de más urgencia ¿ves? entonces siempre ahí listo ok ahí entonces te aguardo listo entonces ahora sí esta es la landing no sé si te la voy leyendo o te la voy pasando así vamos viendo ok esa es la la promesa o transformación ni el tiempo ni otro clavo conoce las máscaras que utilizaste en tu relación y por las cuales no puedes soltar a tu ex y olvídalo de una vez por todas entonces acá la imagen libérate de tu ex sana el dolor y sigue adelante entonces aquí le pregunto quién eres el salvador el perseguidor la víctima el fuerte la niña buena solo son máscaras que utilizas para ser aceptado aprende a conocer disuelta la emoción que te ata tu ex estás cansado de que tu ex sea esa sombra en el pasado que nos deja brillar repites constantemente el patrón en tus relaciones infidelidad abandono rechazo humillación estás en el lugar indicado sana ya mismo a tu ex y recupera tu vida descubre paso a paso cómo sanar tus relaciones pasadas para que no sigas repitiendo las mismas heridas en tus nuevas relaciones ok el de arriba es video Marjorie si no es una imagen ok aquí aquí digo bueno una de las razones aquí yo busqué como como en youtube que pone las personas y a veces ponen como el psicólogo no me sirve entonces yo puse una de las razones por las cuales tu psicólogo tu amigo o cualquier método no te sirve cuando intentas olvidar a tu ex es porque tienes una herida abierta y te da miedo cerrarla prefieres tapar tus heridas con otra persona ese ese párrafo ese texto está buenísimo yo lo pondría el texto ese le pondría como una sombra como una caja porque está muy bueno ese texto ok tú acá me puedes guiar cómo le pongo la caja por favor ok pero ok pero me vamos a terminar todo el texto a ver prefieres tapar tus heridas con otra persona incluso pensar que no existe no hagas eso dedícale tiempo a descubrir tus máscaras y tus heridas abiertas sana tu relación y construye futuras relaciones desde el amor propio ok no entonces como es un solo párrafo todo esto entonces haz una cajita aquí igual como métete ahí al como que vas a ajá voy a ponerle una sombrita o algo entonces en diseño baja aquí está una sombrita en la caja puedes hacer entonces aquí puedes elegir una cualquiera a ver es la otra la grisecita a ver cómo se ve ajá está como que se ve mejor ajá y ahí nada más listo entonces que vas a lograr con nuestro curso con este programa descubrirás en realidad para que son las relaciones que es el amor verdadero porque nos duele tanto una ruptura y sobre todo aprenderás a conocerte a ti mismo esto te dará la capacidad de elegir a tu pareja desde la libertad del amor y no desde la necesidad de amor entonces aquí pues bueno como que va a lograr sentirte pleno y tranquilo con desenmascarar tus comportamientos libre de decir con quién quieres estar sentir el amor real toda tu estima crecerá tendrás la capacidad de sonreír brillar con tu luz propia sentirás que has olvidado a tu ex encontrarás el amor de tu vida porque comenzarás a amarte a ti tendrás la capacidad de construir relaciones sanas y maduras aquí está el contenido del curso pues el módulo 1 el módulo 2 las heridas y acá el ego versus la realidad sí ok sí aquí va dirigido ajá está a quién va dirigido sí a quién va dirigido y aquí yo no puse video arriba porque a mí me gusta yo tengo muchos testimonios en video ah ok excelente es aquí como que intenté poner estos dos este Marjorie hasta acá todavía no llevamos ni un botón no aquí ya deberíamos de llevar un botón darle un troquecillo sí será que lo pongo bajemos un poquito porque antes de los testimonios tienes que llevar un botón ah ok perfecto este lo puse como aquí en la página de muestra había como algo de si sabe como mira lo que dicen las personas no tanto testimonio pero sí como el resultado pero sí esto es un testimonio no sé si ponerle acá de pronto sí pero a ver ahí después de los módulos ahí acá puede ser antes de que a quién va dirigido ahí puedes poner un botón o sea espérate le copio le copio estilo subo allá y ya le copio bueno la otra parte también esto y esos testimonios de youtube para ver esos están en tu canal es de tu canal sí están en mi canal ok perfecto sí porque con testimonios de youtube y todo eso tenemos que tener cuidado cuando ponemos un uy ya casi nos va a caer el tiempo cuando ponemos testimonio y son de otras páginas verdad entonces y la gente luego ve otra información pero si es tu página de donde tenés eso entonces los otros videos relacionados son tuyos los que se muestran digamos que siguen sí sí son de estos ok ok aquí ya comienza para ver un testimonio ah no no lo escuchan no acá está ahí está 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 acá ok, bueno, no, no se escucha pero corre bien, sí, sí está corriendo ok bueno, ahí lo dejé igual aquí son los bonos, inscríbete ahí mismo llévate estos regalos sin ningún costo ok entonces son 3, 4, son 5 PDFs ok, entonces aquí que viene viene otro ajá, ok, debajo de los bonos viene otro botón, sí, ok entonces aquí el que tienes en los testimonios, ese deberías de quitarlo, entonces ¿me entiendes? porque dejaste el otro arriba y el de los testimonios entonces es muy pronto para que aparezca otro, entonces digamos es que está debajo de los testimonios porque era el que tenías antes de primero entonces este lo eliminas y digamos este lo pasas donde pusiste el otro ¿verdad? que este va a reemplazar al que pusiste, el que acabamos de poner ahorita debajo de los módulos ah, ok espérate que no quiere algo le pasó se bloqueó ya dejo este y quito el que está aquí pegadito debajo quito este ok ok sí, digamos es que el primer botón tú lo tenías debajo de donde aparecen los videos de YouTube ¿verdad? sí aquí debajo de estos videos sí, yo te lo recomendaría ahí debajo de los módulos para así como lo pegaste el otro para que luego vienen ya los bonos y aquí debajo de los bonos pues ya vendría el segundo botón que sería en este caso ¿verdad? ok, o sea quito este no, este debajo de los bonos sí tienes que dejarlo no, este está encima está arriba de los bonos ajá este el que está arriba de los bonos es el que va a este es como que digamos lo cambiamos de posición y lo pusimos en en debajo lo pusimos arriba arriba exactamente debajo de donde él decía los módulos bien listo ok este es el segundo ya después de los bonos aquí ¿quién lo imparte? yo te ah bueno yo en el canal de Pilas Baby les había compartido unos botones te lo voy a porque tú no estabas lo voy a enviar porque hay unos botones que por ejemplo el que debajo de los bonos hay uno que dice si quiero la oferta y los bonos entonces para que en vez de que diga registrarte entonces le pongas eso ok ah listo ahora te lo vuelvo a enviar entonces ahí viene la productora esa es la productora ok más testimonios aquí hay otros testimonios en texto y ya pues las preguntas frecuentes y la garantía ok testimonios tú no tienes testimonios que sean así como de whatsapp no de whatsapp no tengo ok 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 perfecto y las preguntas frecuentes ok perfecto la página está bien tiene una buena estructura nada más con el tema de ese de los botones que sí creo que bueno se desconecta y nos volvemos a conectar con el mismo link este lo cambiamos ese botón allá verdad y creo que que está bien la landing está bien me gusta cómo está en cuanto a carga en cuanto a optimización te carga rápido como eso me falta un poquito yo la vi en Gmetrics pero está en B y se está demorando mucho espérate yo la puse acá te la vuelvo a mostrar porque yo no sé muy bien igual no he hecho mucho lo de las imágenes y eso que dice para para comprimirlas y redimensionarlas sí eso no lo he hecho ok y eso es importante hacerlo por el tema del peso mira y ahorita salió peor estancé sí pero ok ahorita es porque este la no has guardado los cambios hay en caché y no has borrado caché ah sí ok entonces ahorita es por eso te gusta entonces salimos y volvemos a ingresar para que entremos ya bien porque ya se va a acabar el tiempo entonces volvemos ok ok gracias